Existe una probabilidad del 50% de que tu dispositivo Android o Windows en estos momentos por tu virus activo o latente. Existe otra probabilidad del 25% de que tenga acceso a tu cámara, micrófono y carpetas de archivos. En este video te enseño a cómo detectar virus aunque estén ocultos y cómo exterminarlos en tu sistema Windows si más permite. Abrimos administrador de tareas en Windows, clic derecho, administrador de tareas, escribimos en la barra de búsqueda administrador de tareas, lo vamos a detalles y aquí tenemos todos los procesos que se están ejecutando en este momento alguno podría ser un virus, así que abrimos la consola de comandos CMD yo la tengo aquí, bueno vamos a buscarla, aquí más fácil posteo, CMD, clic derecho lo ejecutamos como administrador muy importante ejecutarlo como administrador para tener acceso a todos los procedimientos comenzamos introduciendo el comando nextapp-anord con el comando nextapp dejamos adicionar a la consola que liste todos los procesos y conexiones ya sean establecidas en escuchas remotas o locales, guión medio simplemente indica que ano es un argumento a muestra todas las conexiones y puertos tcp y utp, n para ver la red en el network o para ver el código identificador p y d de estos procesos de este código o identificarlo y b para ver el nombre de los procesos usamos enter aquí tenemos nuestra dirección ip local y aquí las direcciones remotas están conectadas a nuestro equipo que no es nuestro equipo listening, los procesos en escucha no nos debo de preocupar esto pasamos lo que no tenemos que centrar en los procesos establecidos los procesos que tienen una conexión remota que no es nuestra dirección entonces revisamos los procesos vemos este proceso de que entonces vamos mirando si son procesos del sistema o procesos de alguna aplicación que tengamos aquí tenemos el nombre de los procesos que se están ejecutando nombres raros que veamos que no sean del sistema o alguna aplicación que tengamos y estén establecidas las escribimos en google y rápido averiguaremos si es un virus o no ahora encontramos un proceso en establecido y confirmamos que el nombre del proceso al buscarlo en google ya está registrado como virus simplemente abrimos la consola de comandos escribimos taskkill el taskkill el comando que se utiliza para finalizar procesos en windows introducimos diagonal barra diagonal que se utiliza comúnmente en comandos de líneas para separar argumentos o indicar opciones dentro de un comando seguido de PID el argumento junto al ID numérico pide numérico del del proceso el número de procesos ejemplo 4475 barra diagonal f es otro argumento utilizado para forzar la finalización del proceso si un proceso no se cierra de forma amigable f lo cerrará de forma amigable y si no lo hace lo hará palos pulsamos enter no voy a pulsar enter porque no tengo nada no tengo ningún proceso malicioso limpiamos la consola ahora cls ahora si tenemos un virus en un documento en oculto lo hallaremos con este comando introducimos cd punto a punto para movernos hasta la raíz y desde la raíz listas todos los archivos y directorios en mi caso voy a ir a un directorio específico así que pondré cd como tengo aquí el no un virus es simplemente un txt que lo oculta pero que podría ser un virus en esta carpeta entonces copiaría la ruta pondría cd simplemente y la ruta la haría enter y ahora mismo en esa carpeta que podría listar lo que hay en esa carpeta poniendo dyn en lo que tengo la carpeta no se ve el archivo todo esto lo que hay en la carpeta ahora ahora para verlo oculto de ir muestra la lista de archivos y directorios en un directorio específico entonces ahora pongo dyn separando separación diagonal a mostrar a todos los archivos y directorios incluyendo los ocultos y aquí tenemos suscríbete txt que no lo tenemos aquí yo lo oculto podría ser un virus entonces ahora escribimos a trip damos enter atrib es para ver o cambiar los atributos de archivos y directorios en windows podemos ver el atributo que tiene si sale ese del sistema eso no lo debemos de tocar ahora vemos que en el documento suscríbete tiene un atributo de h que oculto entonces antes de poder borrarlo debemos escribir a trip otra vez y ponemos menos h y el nombre del documento y lo queremos ocultar ponemos más h suscríbete punto de equipo ahora si ponemos y para mostrar los archivos directorios en un directorio específico veo que ya nos muestra suscríbete y si me voy a la carpeta de antes aquí está suscríbete ahora que ya no tenemos el virus suscríbete oculto es cuando podemos eliminarlo introduciendo del el nombre del virus suscríbete punto que ya no tenemos el virus listo sígueme para más